Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer un proyecto de verano con esta colección de My Homes para Create Paper, Sunny Days, Días Soledad, que yo tengo en la colección de 6x8, hojas sueltas y pegatinas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el proyecto quiero utilizar esta cartulina de color verde, que es de 270 gramos y tiene una medida de 59.4 de ancho por 42 de alto. Y lo que vamos a hacer para hacer nuestras páginas es partirla por la mitad a lo largo, es decir, tener dos mitades de 21 centímetros. Ahora haremos marcas a 21 centímetros y 42 centímetros, o sea, 21-21 y un centímetro y medio que por ahí vamos a cortar. Que será nuestra pestaña de pegado, como siempre. Van a ser sobres para la encuadernación de espina, que luego le meteremos algunos desplegables o lapitas y cosas así. 21, 42 y 43 y medio. Y ahora cortamos por ese 43 y medio. Voy a cortar varias ya de golpe. Y así ya de golpe. Y así ya me evito paena. Como os había dicho, a 21-21. Como la Scorpal no me permite meter toda esta cartulina, lo hacemos en dos veces y como lo hemos hecho las marcas con lápiz, pues podemos marcar fácilmente. Comprobamos que tiene 21 y 21. Bien. No. Borramos ahora todas las marcas de lápiz para que nos quede bonito y pegamos las pestañas con taqui. Ahora seleccionaremos los papeles para la primera página, que vamos a hacer un bolsillo y una solapa. Gracias por ver el video. Para pegar todos los papeles decorados a las cartulinas, utilizaremos cinta de doble cara y en el bordecito del papel, pegamento taqui bien extendido. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Ya tengo la segunda parte. Meto el video. Dentro. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora cambio de cartulina porque lo que hay que hacer es pegar primero nuestra forma y luego cortar el ancho. Y es lo que yo no había hecho. Primero había cortado y entonces claro ya no me cabía para hacerlo centrada en la decoración. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para una medida de tapas, o sea de hojas, perdón, de 21 por 21 más este poquito de la tarjeta que sobresale, que nos encontramos con un total de 21 por 21,7 o algo así, porque la verdad que quedan bastante cerraditas. Escasito, no voluminoso. Entonces, ya he cortado una cartulina que tiene, pues el largo de la que estoy usando, que eran 60, 59.4, eso era, y el alto le he dado 27,5. Así me quedará un margen de aproximadamente unos 2,5 centímetros y medio, todo alrededor, dejando un espacio de unos 5 o 6 milímetros. Y ya, en el alto, en la parte de los 2,5, aquí me quedará un poquito más, lo que haré, lo que haré, lo que haré es pegar todas las piezas a la cartulina, marcar bien por donde tengo que doblar, doblar hacia adentro y en las esquinas cortar en diagonal para tapar las puntitas. Gracias. 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 Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de un maxi álbum con papeles de Create Paper de la colección Sunny Days de Maggie Holmes y tenemos un álbum bastante colorido, con pegatinas, con papeles grandes, con papeles más pequeños, en un tamaño de 22 y medio por 22 y medio y un fondo aproximadamente de unos 5 o 6 centímetros. En la portada tenemos la combinación de dos papeles y las letras recortadas de una tercera hoja. Mariposas, pegatinas, buff stickers y por esta parte un papel del que hemos hecho una continuidad entre la trasera y el lomo. Tiene 5 páginas encuadernadas en espina y las 5 páginas son sobres con su tarjetón. Tenemos bolsillos sin holgura, aunque tiene holgura porque el álbum es grande y nos permite mover un poquito las cosas. Muchos bolsillos, algunas solapitas y paso a enseñaros como ha quedado. Me ha encantado, por cierto, esta colección, el trabajo de este álbum, me he enamorado, como siempre, el último álbum es el que más me gusta, y nada, tenemos aquí un bolsillo grande con tarjetitas. Esta colección me ha gustado mucho, como os decía, porque combina blanco y negro con colorcitos, no pastel, no demasiado vivos, pero sí con motivos muy veraniegos, muy playeros y las sandías, que me encantó esta página, me encantó esta página de las tarjetas en mi lado y negro, que solamente está en hojas de 30x30, no está en la colección pequeña, pero, por ejemplo, aquí he aprovechado, tenía unas tarjetitas y una tal de cartulina verde, verde de 170 gramos. Pues la he pegado en un y aquí he puesto dos papelitos, y esto lo he hecho, pues parece un limón, pero es una sandía, es una sombrilla de una de las páginas también, y una pegatina, entonces, pues le pegas en un y ya tienes como un bolsillito, y aquí tienes un montón de espacio para poner fotos. Este álbum es súper grande, para lo que solemos hacer en scrap, y caben más de 60-70 fotos. Yo he pensado que fueran tamaño grandes, de 15x10, pero caben de 7x10, o de 8x9, o de 8x9, 8x9 no, de 6x8, caben un montón de fotos, y también estarían muy bien. He aprovechado mucho las pegatinas que nunca había comprado yo en una colección pegatinas, y pues es fácil para decorar, ayuda un montón. La pena no haber tenido las fotos, pero bueno, es al principio del verano, así que tendré tiempo de ir colocándolas, espero poder por fin llegar a un álbum en condiciones, con mucha decoración, tengo bastantes retales, me queda una página de media de lo que os enseñé al principio, pues me queda una entera, un trozo grande, y luego un trocito pequeño que no me ayudará a terminar para decorar más las tarjetas, o lo que quede. En esta primera página tenemos un bolsillo, con tarjetas grandes, como las de las páginas, también son grandotas, de casi 21 centímetros, 20,7 por ahí, y también tenemos aquí una solapita con imán. Me he peleado con los imanes en este vídeo, pero no pasa nada, ha quedado muy bien. Aquí veis las pegatinas recortables, bueno, recortados más bien, con las tijeritas y papis stickers. En la cara siguiente tenemos un bolsillo de los de ojal, con, pues eso, la apertura oculta, con otra pegatina, y recortando también a mano, y otro bolsillito aquí, donde cabe la tarjeta, que aquí nos cabrían un montón de fotos. Si no son demasiado grandes, si no, pues dos por cada una estaría muy bien. Segunda página tenemos un bolsillo horizontal, este papel es de los de 6x8, pero puesto al revés. Algunos diseños no lo permiten, nos permiten girar el papel, con lo cual aprovechamos un poquito, pero hay otros que no. Por ejemplo, la portada y la contraportada llevan papeles de 30x30. Eso es un consejo que hoy os doy, y no me patrocina Cri-Depaper, pero si os compráis una colección como esta, en 6x8, o incluso en 6x6, como hago a veces, si podéis comprar alguna página más de las grandes, para las portadas, para daros opciones, hacer otro tipo de cosas, y hacer tamaños de algo más grande que lo que nos sugiere en principio el tamaño de los papeles. Porque no tenemos por qué limitarnos, y nuestro presupuesto no es gigantesco, porque si te miras todos los elementos que hay en una colección, te puedes poner en una burrada de dinero que no siempre te apetece gastarte. Sobre todo si haces muchos proyectos al año, pues bueno, vas escondiendo un poquito, pero esta colección a mí me ha encantado, me está viendo más en el canal, más vídeos, os pondré también los enlaces de otros que ya he hecho, para que los podáis ver, si sois nuevos en el canal, bienvenidos, bienvenidas. Y nada, aquí otro bolsillito con, pues de esos que llamo yo de ojal, como los de costura, con otra tarjeta, también decorada solamente con un par o tres de pegatinas, y veis que queda súper chulo, o al menos así, me lo parece. Aquí otra, dos pegatinitas, tres, cuatro pegatinas. La verdad que da mucho juego, no ha sido demasiado caro, y da mucho juego para decorar, y para decorar en el futuro. Aquí tenemos dos bolsillos sencillos, todo pegado en un, aquí no hemos hecho dobleces casi, y tenemos dos tarjetitas, que nos permiten poner más fotos. Aquí además nos caben estos bolsillos, mucha más capacidad, por ejemplo, como veis nos cabe aquí perfectamente dos tarjetas más, y la tarjeta que ya llevaba, que es esta, o sea que da muchísima, muchísima capacidad. El tamaño, a veces, sí que nos facilita la vida. Y además, este bolsillo, esto hemos hecho el mismo pegado que hemos hecho al principio, que lo pegas en un, y te permite guardar una crónica, en la tarjetita blanca, por ejemplo, y nos remata muchísimo más. Todas las decoraciones, y tarjetas, y solapas, y todo lo que pongamos. Otra página más, esta es la de la cascada. Una cascada sujeta con un clip de estos grandotes, que es algo sencillo, y nos permite colocar también unas cuantas fotos más. Y como lo hemos pegado sobre elevada, pues tenemos además aquí una tarjetita con los dos bordes. He utilizado una toqueladora de EkaTools para hacer estos bordes tan chulos. Y aquí pues una composición con una de las tarjetitas recortables, pegatinas, y las letras que aparecen en una página grande, que solamente están en 30x30. Por eso os digo que a veces sí que vale la pena verse un poquito la colección completa, para ver qué es lo que nos puede aprovechar para hacer nuestro álbum soñado. Esta página tiene también recortables de las hojas grandes, aunque esa sí que aparece en la pequeña, pero en un tamaño más pequeñito, lógicamente. Y hemos hecho una sujeción aquí por esta parte, que aquí nos permite poner, por ejemplo, una y dos fotos grandotas, y luego aquí tenemos un bolsillo también. O sea que, como veis, muchísima capacidad en un proyecto grandote, que de vez en cuando también viene bien. Este, aquí, un poquito justo. Vale. Aquí tenemos dos páginas que hacen conjunto en tonos azules y los blancos y negros, y un poquito de color en las tarjetas. En oblicuo, como os decía, y caben un montón, un montón de tarjetas. Aquí tenemos cuatro, en este lado tenemos tres, y aprovechando los papelitos que os decía, y las mariposas de una de las páginas. Son colores que parece que no combinan, pero se puede hacer muy chulo el conjunto. Espero que os dé ideas para hacer, si usáis otros papeles para hacer este proyecto, pues que os pueda aportar alguna idea de cómo combinar los colores, que es algo que en las colecciones modernas, que tienen mil colores, pues cuesta un poquito. Por ejemplo, las vintage son más lineales con la gama de colores, pero esto aquí, pues hay que, ya os digo, naranja, amarillo, azul, rosa, difícil o no, depende. Otra pegatina por aquí, otra por aquí, y por último tenemos un bolsillo que está aquí, con dos tarjetas más, con una solapita con imán, que he luchado para hacer esta composición. Si habéis visto el vídeo completo ya sabéis de qué hablo, pero ha quedado perfecto, como podéis ver. Dos pegatinas más, hay algunas flores, hay topos, corazones, rayas, una colección preciosa. Y por último tenemos otro bolsillo grande, también horizontal, y con dos tarjetas más. Esta sí que va decorada, pues con una tarraqueta de badminton, y su pelota, y una pegatina. Espero que os haya gustado el tutorial, que os animéis a hacerlo esto o algo similar, o que alguna de las ideas que os he propuesto, pues, os apetezca. Muchas gracias por ver el vídeo, y hasta muy muy pronto. Adiós. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal!